La Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Huancayo, a través del Área de Mantenimiento de Vías, está realizando la rehabilitación de importantes calles del centro de la ciudad, empezando desde el Girón Puno hasta el Girón Ancash. La Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad de Huancayo, a través del Área de Mantenimiento de Vías, en su plan de trabajo del presente año, realizó la rehabilitación de importantes calles del centro de Huancayo, iniciando con el Girón Puno, desde el tramo del Girón Ancash hasta la Calle Real. El plan de trabajo consiste en rehabilitar las principales vías. Los trabajos continuarán en los jirones Lima, Loreto, Ica, Piura, Huancabelica y demás calles transversales. Bueno, he visto que desde hace unos días han estado trabajando en la refacción de esta calle, y está quedando bonito, ¿no?, porque creo que durante los trabajos del parque se habían hecho varios huecos para poder turir el parque. Y ahora ya se ve bien, ya se ve liso. Y bueno, espero que la municipalidad continúe con esto y las otras vías que también están o necesitan de mantenimiento. Finalmente, los trabajos por parte del Área de Mantenimiento de Vías de la Municipalidad Provincial de Huancayo también consisten en la limpieza de cunetas, reparación de calzadas y demás trabajos que ayudarán a una nueva imagen a la ciudad incontrastable.